¿Vale la pena podernos comprar las nuevas skins de colaboración de Fortnite con X-Done? En esta ocasión déjame te ayudo a resolverte esta pequeña duda que tal vez estés teniendo en estos momentos Así que bueno, hola que tal chicos, bienvenidos de vuelta al canal Bienvenidos de vuelta aquí a un nuevo videito Y bueno, sean bienvenidos en esta ocasión a un nuevo video de Fortnite En el cual en el día de hoy le haremos la pequeña review a las nuevas skins de colaboración de Fortnite Que sería Pal Atreides y Chani que en esta ocasión ya se encontrarán disponibles en la tienda Ya saben, antes de que comencemos no se les olvide suscribirse, dejarse like en este video y compartirlo con todos sus amigos Y también si llegan a comprar estas skins o cualquier otro cosmético de la tienda, código JacoboGT Es de mucha ayuda para seguir creando el contenido todos los días Primero que nada vamos a ver la skin de Chani que en esta ocasión es una skin bastante pero bastante bonita Y que se parece mucho a la actriz que en esta ocasión sería Zendaya La verdad es que la skin es una locura total De verdad, desde todo lo que contiene me gusta muchísimo Y ya se los he dicho yo en anteriores videos Casi siempre estas skins de colaboración como que Fortnite cada vez le empieza a subir un poco más Aquí también tendríamos los piquitos Que bueno, de igual manera estarán llegando en el día de hoy a la tienda Pero bueno, precisamente cuando estábamos haciendo la introducción pudieron ver un pequeño vistazo más a fondo Cerca de la skin Y es que aquí justamente tenemos un poquito acerca de todo lo que traerá Aquí podríamos ver el ala delta que estará llegando de igual manera Justamente con este, bueno, paquete de Fortnite X Dune La verdad es que también es igualmente un ala delta bastante epiquísimo La verdad me gusta muchísimo el cómo se estaría mirando Y bueno, la verdad es que tiene muchos puntos a favor y unos en contra Y bueno, aquí tendríamos el nuevo baile de 300 povos que estará llegando en la tienda También un baile bastante increíble Y bueno, tiene algo que ver obviamente con la película y demás Así que bueno, pues en esta ocasión obviamente este baile está también bastante bonito No es de mi favorito, pero como les digo en esta ocasión tiene algo que ver Pero bueno, en esta ocasión pasemos a ver un poquito de cómo se vería la skin dentro de Fortnite Y es que precisamente aquí podemos ver el ala delta y la skin Podemos ver que el ala delta a pesar de que es bastante grande no es tan estorboso Y el ruido que contiene tampoco es tan, bueno, estorboso también de igual manera Como otros ala delta de igualmente helicópteros que tenemos De igual manera funciona lo mismo Pero bueno, en esta ocasión aquí podemos ver un poquito de cómo se vería la skin La verdad es que yo soy demasiado fan de este tipo de skins Así bastante sencillitas Y que bueno, las puedo utilizar para tryhardear Pero bueno, en esta ocasión iremos aterrizando rápidamente hacia esta ubicación Y aquí podemos ver un vistazo a todo el conjunto Desde la mochila, la skin y los piquitos La verdad es que esta skin de Chani o de Sendaya como ya tú le quieras llamar La verdad es que se ve bastante increíble Y que siento que esta va a ser una skin bastante tryhard dentro del competitivo de Fortnite Pero bueno, la verdad es que la skin se ve muy muy bonita Obviamente tenemos que ver cómo le estaría disparando Eso sí, la mochila no me gusta muchísimo A la skin yo le estaría dando un 9.0 de 10 A la mochila sí, la verdad es que no Se me hace muy estorbosa y muy fea Así que yo le daría un 5 de 10 Y bueno, a los piquitos un 8 de 10 Y al ala delta un 8 de 10 igualmente Pero bueno, podemos ver que esta skin no es nada estorbosa al disparar Al contrario, la verdad es que será una skin bastante tryhard Y bastante otaku que estarán utilizando todas las personitas Y bueno, esta sería la primera review de esta skin De aquí pasaríamos con la siguiente que sería en esta ocasión La skin de Paul Atreides o de Timothy Charmallet Creo que se pronuncia así Disculpen si me equivoco ahí al pronunciarlo Pero bueno, podemos ver que este personaje tendría dos estilos distintos dentro de este mismo Uno con, bueno, con lo que vendría siendo el cubrebocas puesto Y el otro sin el cubrebocas Así que bueno, como les digo, la verdad es que esta skin se ve bastante increíble Y la verdad es que tiene bastantes detalles al parecer Pero bueno, aquí podemos ver un poquito más a lo que vendría siendo el acercamiento de la skin Y siento que estas skins de verdad se parecen muchísimo a los actores Que estarán obviamente protagonizando la nueva película de Dune Y bueno, pues en esta ocasión Siento que Fortnite lo hizo muy bien intentándolos traer al juego Obviamente hay uno que otro detallito Pero obviamente si lo notamos la skin se ve increíble Y creo que este es mi estilo favorito Así con todo y el cubrebocas Y creo que en esta ocasión yo me elegiría más por el chico que la chica Pero obviamente las dos skins son una brutalidad De verdad están bastante bien hechas Y se ven muy pero muy bonitas estas nuevas skins La verdad es que bueno, todo lo que contendría también este personaje se ve bastante épico Pero bueno, aquí le podemos dar un pequeño revisado Aquí de igual manera tendría esta mochila Que como les digo, la verdad es que siento que obviamente tiene algo que ver con la película Pero a mí se me hace una mochila muy estorbosa Así que obviamente, pues lo mismo, la calificación de esta skin Le daría un 9.5 de 10 A la mochila le daría un 5 de 10 Y bueno, en esta ocasión a los piquitos me gustaron muchísimo Y si le daría un 8 de 10 Me gusta ese como tipo cuchillitos minis Que la verdad es que le da un pequeño detalle Me gusta demasiado Y el ala delta sigue siendo la misma calificación Que anteriormente ya le habíamos dado Pero bueno, ahora veremos esta skin dentro de Fortnite Y es que como les digo, tiene también bastantes cambios significativos Así que en esta ocasión la podemos ver aquí un poquito Bueno, con lo que vendría siendo el primer estilo y con la mochila puesta La verdad es que también de igual manera se ve bastante bien No se ve ni estorbosa ni nada La mochila a lo mejor y si yo la veo muy grande Pero es porque yo no utilizo mochilas Al contrario, siempre me gusta llevar las skins sin mochila Pero esa es mi opinión obviamente Pero bueno, la skin también de igual manera Como les digo, también va a ser una skin bastante tryhard al parecer Y que obviamente muchas personas pues obviamente Pues no, no sé Las siento que las van a estar utilizando ahorita Como para la FNSS y demás Pero siento que esta colaboración De verdad creo que si vale la pena El podernos comprar alguna de estas dos skins Aquí tendríamos la skin Bueno, sin la mochila y con el siguiente nuevo estilo Y de igual manera como les digo No es nada estorbosa Al contrario, creo que va a ser bastante tryhard Así que bueno, en esta ocasión Mi recomendación o mi opinión De si vale la pena o no Bueno, yo creo que si vale la pena Si es que bueno, eres algún fan bueno de estos dos actores O si la verdad es que la skin te gusta De verdad van a ser skins muy tryhard Y pues bueno, posiblemente se la estés viendo a tu streamer O jugador competitivo favorito Y la verdad es que vas a después decir Necesito esa skin Porque de verdad, guarden esto Va a ser una skin competitiva Pero bueno, si tienes los pavos necesarios Cómprate alguna de estas dos skins Sé que no te vas a arrepentir Y si es así, ya sabes Código Jacobo GT Es de mucha ayuda para, bueno El canal Pero simplemente esa es mi opinión Quiero saber tu opinión aquí abajo En los comentarios Dime que te parece a ti Estas nuevas skins Los voy a leer a todos